Hay una amenaza sobre nuestro pueblo. Nosotros tenemos que reaccionar y defendernos. No quieren decir, bueno, vayan y voten. Como si los poderosos de esta tierra no votaran todos los días. El desafío que tenemos es devolverle el sentido profundo a la democracia. Ahora vienen a decirnos que incluso el proceso va a ser de uberización del trabajo. Cuando nos hablan de futuro del trabajo, trabajo del futuro. La traducción de lo que nos dicen es trabajo sin derechos. Para generar mayores niveles de precarización, eso quieren hacer con todo nuestro trabajo. Hoy las organizaciones sociales exigimos a este gobierno que declare la ley de la emergencia alimentaria. Con un incremento en factura de gas, de agua, de transporte o de electricidad de hasta el 2.000% no se aguanta más. Hoy nuestros centros comunitarios no se acercan solamente para una recreación a esas familias. Lamentablemente hoy se han volcado para retirar un plato de comida o una taza de leche. Hay que redefinir el sistema energético porque hoy las empresas transnacionales se han apropiado de un bien fundamental de nuestra patria. De la economía popular, de los sectores formales del trabajo, de los sectores precarizados, de las sentencias ocupadas. Esa es la unidad que queremos construir en la calle. Ese es el paro nacional que queremos construir con todos los sectores. Ese es el paro nacional que queremos construir con todos los sectores.